Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 2 del nuevo capítulo, como dice el dicho. Antes de comenzar este video, quiero decirlo a todos ustedes que van a ver algunas partes del capítulo que la voy a estar quitando por las políticas de YouTube, para que no me pongan no mal yo en el video. Y también algunas palabras estarán censuradas, ¿ok? Así que ya lo saben. Si ven alguna palabra que no se escucha, fui yo que la censuré. Chicos, ya saben que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejo, a decir si algo me parece el capítulo o no me parece y ya está. Pero el capítulo completo lo voy a decir más adelante, en dónde lo van a poder ver, si me aparecieron en este cuadradito, para que no los haga estresar, etc. Así que tranquilos, no se me estresen, que ya se los voy a decir. Bien, para las personas que no se vieron la parte 1, voy a dar un pequeño resumen de qué va el caso, para que más o menos entiendan, pero antes de ir con el resumen, primero les digo que se suscriban ahí abajo y aquí en la campanita, así YouTube les avisa cuando suba video nuevo. Suscríbanse, no importa que nunca más entren a ver un video mío, ustedes suscríbanse, ¿ok? Bien, ¿qué pasa? Por todo el tema de lo que estamos viviendo ahora, la pande, bien, no voy a decir la palabra completa, porque a YouTube no le gusta esa palabra, y lo que estamos viviendo, ¿no? El bichito, voy a decir bichito en vez de cove, ¿bien? Como estamos viviendo todo esto, y este tipo perdió el trabajo, ¿ok? Otra familia le abre las puertas a todo ello para que puedan vivir con ello, ¿ok? El tema es que esta familia le tiene muchísimo miedo al bichito, hay que acceder a la palabra, pero bien, le tiene miedo al bichito, y lo que sucede es que empiezan a poner reglas. Las reglas son que no pueden ir a fiesta, que tienen que ponerse tapabocas cuando salen y sacárselo antes de entrar, entre otras reglas, ¿ok? La cosa es que le pusieron muchas reglas, por lo que estamos viviendo ahora, ¿ok? Entonces, esta familia piensa que los humillan y no se segue, etc., y no los están humillando. A ver, si una familia te abre las puertas y le tiene miedo al bichito, por lo menos cumple las normas, los protocolos, no te cuesta nada. Porque, a ver, yo lo dije en la parte 1, cuando uno vive solo, ¿ok? Para mí, que haga lo que quiera, ¿ok? Si se quiere arriesgar, bueno, problema de él, porque vive solo, hace la cuarentena solo, etc. Pero cuando uno no vive solo, que vive con hermanos, abuelos, familia, madre, etc., ya no se trata de solo la persona, se trata de que vas a salir y si te agarras el bichito, vas a contagiar a tu familia. Entonces, por eso yo lo digo, no es lo mismo cuando tú vives solo, que puedes hacer lo que quieras, a cuando estás con una familia, que puedes arriesgar la salud de otra persona. Por eso a mí me está dando mucho asco, muchas cosas. La gente es muy egoísta y esto no va a parar, gente. Esta situación no va a parar, porque la gente no quiere que pare, la gente quiere que continúe. Porque si quisieran que esto parara, hubieran cumplido más los protocolos, hubieran cumplido mucho antes, ¿ok? De que esto se siguiera expandiendo. Porque yo creo que esto se pudo haber evitado, pero la gente no le importó. Y esto no va a parar que el año que viene, que el otro y el siguiente, esto va para años, gente. Va para muchos años. Porque la gente sigue con estas actitudes. La gente ha sido maleducada. ¿Y saben qué? Ahora tienen que pagar el precio. El precio. Karma mundial. ¿Qué es un karma mundial? Esto que estamos viviendo. Estas enfermedades que estamos pasando. ¿Ok? Y lo merecemos. Por tanto daño que le hemos hecho al planeta. Por tanto daño que le hemos hecho a los animales. Quemar a Amazonas, etc. Tanto daño que hemos hecho, que sinceramente, nos merecemos lo peor. ¿Ok? Y no me interesa lo que me digan. ¿Ok? Y esto no va a parar. Hasta que las personas no cambien de actitud. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Es una pérdida de tiempo. Bueno, pero ya habías dejado de pagar desde antes de la pandemia, ¿no? No, vamos a comenzar con esto. Este gurí quiere... Ya saben que de vez en cuando tengo que contar yo la historia. No mostrar tanto las imágenes porque si no me detecta el copyright. Este tipo quiere corromper a esta prima. ¿Ok? Y el señor que estaba hablando anteriormente dice que el tener clases por Zoom es una pérdida de tiempo. Y no, no es una pérdida de tiempo. Pero bueno, vamos a ver. A ver, Astrid. Es la producción de mametos. O células sexuales que... Astrid, no se te escucha nada. Hay mucho ruido. Sí, perdón, mis. Espérame. Ay, no, ¿es en serio? Tienes que jugar ahorita. ¿Qué tienes? Astrid, todos te estamos escuchando. Ahora, que falta de respeto, ¿no? Que la tipa esté en Zoom, ¿ok? Igual no entiendo. A ver. Yo sé que es estresante, ¿no? Porque si yo estoy haciendo el trabajo en Zoom y hay alguien al lobo mío, me molestaría. El tipo no respeta a la otra mina. Si está en Zoom, no puede jugar en otro momento. Pero igual, lo que yo estoy viendo acá es que esta casa es enorme. Esta tipa no se puede ir al cuarto a hacer la tarea y dejar al tipo. Hay mucho egoísmo acá. De parte de ella a él. Y esta no se aviva. Ándate a otro cuarto, boluda. Ay, que se me hace perder. ¿Me entiendes? Te cargas, por favor. Ya sé. Oye, pa, es que queríamos ver si podíamos jugar cartas aquí. ¿Te las trajiste? Sí, sí las trajiste. Chicos, este tipo pasa maltratando a esta señora, ¿ok? Y no se da cuenta de que esto es un maltrato, que está mal. Esta sí lo sabe. Entonces va a querer como ayudar ahí. Aunque este tipo, para esta gente es normal, ¿ok? La chica no se da cuenta. Si no es por la otra que agarra y la defiende, no se defiende. Yo no entiendo cómo pueden seguir con hombres así. Porque a mí, sinceramente, me maltratan. O me tratan de la manera que este hombre trata a esta mujer. Y no sé qué haría. Lo cago a trompar y lo echo a la mierda, ¿ok? La quieren corromper a esta chica, ¿ok? Porque esta chica es estudiosa y este no estudia. Pasa con los videojuegos. Este tipo piensa que las chicas en Zoom no te aportan nada, etc. Pasan maltratando a las mujeres, ¿ok? Y lo adelanto por las políticas. Y en fin, vamos a ver qué pasa acá. Ay, claro, mi vida. Todas las parejas se pelean y a veces hasta se gritan. Pues eso me pareció una simple discusión. Una cosa es que las peleas de pareja, ¿no? Que se estén diciendo cosas verbalmente. Para mí, ya es motivo de dejarte, ¿no? Pero sí es cierto que todas las parejas pelean y discuten. Pero a lo que voy es que no está bien el maltrato. Esto no es que el tipo le está gritando solamente. También la agarra así el brazo. Es maltrato. Cuando quieren acordar, las matan a esta chica. Por eso yo lo digo. Ya en el primer momento que te levanten la voz, Y la primera vez que te levanten la mano, Chicas, tienen que dejar a esos hombres, ¿ok? Y yo pienso muchas veces que las mujeres a veces también son culpables de esto. Porque podrían frenar, ¿ok? Darse cuenta que no está bien el maltrato. Pero ahí prefieren seguir con un hombre que las maltrata. Y yo no entiendo, sinceramente. Tiene un hombre que las ama, las valora, las respeta, las quiere. Y no le dan bola. Se quieren ir siempre con las que las golpean. Que las tratan mal, etc. Entonces, yo no entiendo muchas veces a las mujeres. La verdad que no las entiendo. Pero bueno. Bueno, eso es muy normal, ¿eh? Así somos los Benavides. ¿Y cómo? ¿Por qué salieron ahorita? Pues, eh... A lo mejor fueron a ver... Una cita de trabajo. Ay, voy a adelantar esto y contarlo yo. La chica está preocupada porque obviamente esta gente no fue a ver ninguna cita. Van a salir a hacer otras cosas, obviamente. No les importa nada cumplir las reglas del COVID. Ay, maldita sea, dije la palabra. ¿Dónde andan? Manita. Les trajimos unos regalitos. Ay, muchas gracias. Esta es la hermana de él, por si no saben. Párense las manos, por favor. Sí, ya lo hicimos. ¿Y dónde están sus cubrebocas? ¿Dónde están los cubrebocas? Por favor, quita que los zapatos. Ay, 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 ya. Ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 no. No toquen nada. Por favor, lávese las manos. Ay, igual es bastante estricta. El tipo acaban de entrar, no le dejan tocar nada. Lávense la mano. Igual, a ver, vuelvo y lo repito. Es la casa de ellas. Si tienen las reglas, las cumplen y listo. Y no es que los están humillando. Es que le tienen miedo al bichito y ya está. Empezamos con el pie izquierdo. Pero creo que podemos hacer de este tiempo que estemos encerrados algo mucho más ameno. Ay, sí. Sí, siempre que sigamos las reglas, por supuesto. Porque no queremos que nadie se contagie. Ya, ya, ya entendimos las indirectas. Ay, este tipo no le voy a aguantar. En fin, yo quiero ver qué está pasando. Ok, estos dos acá. La prima y el primo. Porque este tipo quiere corromper a esta chica. La quiere sacar de fiesta, etc. Si no, no quiero ver esto. Vamos a ver si estos tipos acá se ponen pillo y hacen algo interesante. Ok, a ver qué va a pasar con estos dos. Oye, vamos a ver a unos amigos. ¿Al rato? ¿Cómo nos conectamos? Vamos a ir a la casa de un amigo. Eh, sus papás se fueron. ¿Neta? No seas tonto. Jamás nos van a dar permiso. ¿Quién dijo que les vamos a pedir? Obviamente no van a pedir permiso. Se van a escapar y se van a ir de fiestita, gente. Oigan, la regla es que los que acaban de llegar se tomen un shot. No, estos tipos están en una fiesta con todas estas personas. Y encima tomando del mismo vaso. De vaso que toma otras personas, por supuesto, ¿no? Ay. Esta gente igual, obviamente. Estos van a salir contagiados. Y van a ir a la casa y van a contagiar a otros, ¿ok? Y ahí en el horno, en el horno. ¿Quieres al rato me tomo algo contigo, va? Luego te quejas de por qué te tratan como... ¿Cómo la niña? ¿Va? Estás en un lugar seguro. ¿Qué es que te impide? ¿No te va a pasar nada? No, al rato. Sí. La quieren presionar para que tomen y ya saben cómo va a pasar esto. La tipa... A ver, le voy a contar acá para que no me salte el copyright por la música y todo. A ver, es tan de fiestita, ¿ok? A esta tipa la quieren corromper. Quieren hacer que tomen, ¿ok? Y cuando quede inconsciente la van a intentar manosear. No me gusta decir esa palabra. Pero en fin, este tipo acá quiere seguir corrompiéndola. Vamos a ver qué le dice. Obviamente que todavía no ha tomado nada. Anda a saber que tiene ese alcohol. Si le metieron algo, etcétera. Chicas, cuando ustedes vayan a una fiestita, traten de ustedes llevarse el alcohol. Jamás tomen del vaso de otra persona ni de lo que... O sea, yo les digo por experiencia. Cuando uno va a una joda y ya tienen el alcohol como que preparado, les pueden meter algo. Yo lo que hago con mis amigos es que nosotros mismos compramos el alcohol y tomamos entre nosotros. O si no, preparamos un caipidini acá en casa y lo llevamos. Y allá tomamos el de nosotros, ¿ok? Porque uno nunca sabe lo que le pueden meter a la bebida, ¿ok? Cuando uno va a la joda, tú nunca sabes lo que el dueño le hizo, ¿ok? Y cuidado, chicas. Porque siempre hay alguno que las va a intentar drogar y va a tratar de abusar de todas ustedes. Entonces, deben de tener un poquito de cuidado, ¿ok? ¿Qué te tomaste, pero vamos a esperar a que no te pase, ¿ok? Esta tipa tomó cantidad. La tipa tomó cantidad y obviamente van a tratar de... ¿Hm? De ella, ¿ok? No, este tipo es menta. Maldita sea, lo dejaron por acá. ¿No hay otro bloque? Ay, no. Déjenme ver si tengo otro pedacito. Porque sinceramente quiero saber cómo va a terminar todo esto. No sé si vendría a ser... ¿Este de acá vendría a ser? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Claro, la tipa se ve que se durmió ahí. ¿Y dónde está el tipo que la cuidó? No le hizo nada. No mostraron nada. Ay, pero ella está sin ropa. Alonso. No, estaba sin ropa, creo. Mirá. Ah, claro. Está toda desprendida. Claro. Abuso... De ella, ¿ok? Digo por la palabra que no se pueden decir, gente. Ay, chicas. Yo les dije, les dije. Ay, me entra el perreo. Quiero bailar. En el tipo está buscando... No, la tipa está buscando a este tipo y le pregunta a ver si le pasó algo, no sé qué. El tipo no le da bola, ¿ok? Obviamente, él está de cachondo con otra chica y esta está re preocupada. Alonso. Voy, tranquila. Llegando les voy a decir a mis papás todo. ¿Decirles qué? Yo les digo, vamos a resumir para que no me salte el copyright. Esta tipa quiere ir a la casa y contar lo que pasó. Uno, de que fue a U. Y eso es lo siguiente. Lo otro, que no cumplieron las normas y que se fueron a una fiestita de este tipo. Agárrala, empieza a amenazar de que no diga nada, etc. Pero yo creo que ella le va a terminar diciendo a la familia que se fueron de fiestita igual. Vamos a ver si lo dice. Mi amor. ¿Tienes algo para el dolor de cabeza? Me siento fatal, débil, mal. Claro, pues es que has estado trabajando mucho. A ver, siéntate. No es porque estuvo trabajando mucho, es porque esta familia, ¿ok? Trajeron a estos tipos que no cumplieron las normas y obviamente estos ya están contagiados. Pero imagínate ya unos primeros síntomas y ya te das cuenta. Ah, tengo un chorro y frío. Ay, Adel, déjame te acomodar un poco en la almohada. Lo que no entiendes, ¿cómo nos contagiamos? Pues si nadie ha salido. Ah, claro. El tema es que ya se hicieron los análisis, porque esto está bastante resumido, gente. Lo que pasa es que se fueron a hacer análisis, les dio positivo el coso. Y lo que sucede es que esta familia se pregunta cómo se contagiaron. Obviamente, esta chica todavía no ha dicho que salieron de fiesta, por más que lo quería decir. Porque está como que amenazada por el tipo. Entonces, en fin. Vamos a ver si lo dice. Si ni siquiera salimos. Es tiempo de que estemos unidos, no de pelearnos ahora. Por favor. Ahora, yo sí creo que deberíamos de saber cómo es que nos contagiamos, ¿no? ¿Quién trajo el virus a la casa? Trajeron a los pendejos esto y no les van a decir nada. A ver si esta termina diciendo la verdad. Astrid, por favor, dime dónde crees que te pudiste haber contagiado. No sé, esto es serio, por favor. Dile la verdad, que te fuiste de fiesta. En todo. Necesitan hacer un rastreo de la gente con la que has tenido contacto. Sí, obviamente, ¿no? Pero, ¿tú te piensas que a esta gente le interesa algo? No. Los que fueron de fiesta, les chupa un rober en dos huevos. ¿Lo vas a decir o no? Di que te fuiste de fiesta. No, solo yo. Alonso fue el que me llevó todo. ¡Es su culpa! Bueno, acá confesó la tipa de que Alonso la llevó a la fiesta. Y, en fin, están todos en un gran problema acá. Ella está loca. A ver, a ver, a ver. A ver, respeto. No seas idiota tú, ¿eh? Respeto con tu prima. A ver, Majo. Siempre quiso con tu prima. Así son las mujeres, así se portan. Y más a esa edad. Patético, diciendo que las mujeres se portan a esa edad. Este es el típico viejo, horrendo, que opina como estos viejos de las épocas de antes, ¿no? Que ya lo saben. No lo voy a repetir en el video. A ver, ¿cómo se explica en eso? Todo apunta a que Astrid es la que lo hizo. ¿Y sabes por qué? Porque la tienen muy consentida. Mentiroso. Este tipo dice que la tienen consentida, pero no es así. A ver, ¿tu hijito la corrompió a ella para que saliera? Ay, yo estoy acá. Los corro a la mierda. Por basuras. ¿Alguien se aprovechó de mí? Me tocaron. O algo. ¿Estás segura de esto? Porque tomó esta en la joda. Qué lástima, ¿no? Que pasen estas cosas. Pero en fin, yo por eso le digo jamás... Ay, siento el olor a quemado. No. No es nada, pero en fin. Vamos a ver cómo va a terminar todo esto. ¿Te preocupes? ¿Cómo no me voy a preocupar si por mi culpa estás así? Pero... ¿Qué? ¿Qué diste? No sé si mi mamá me creyó, pero... ¿De qué hablas? Este tipo no sabe todavía que estaban contagiados por culpa de esta que se fue de fiestita. Porque el primito la obligó a ir a fiesta. Pero no debiste salir. ¿Sabías que estaba mal y aún así no hiciste? Perdóname, papá. El problema debe ser respirar por esos tubos, ¿ok? Qué egoísta que son las personas hoy en día. Pero en fin, yo pienso que no es culpa de esta tampoco. Estuvo muy presionada por el primito. Cosas y te vayas. Que se vaya también. ¿Así de plano? ¿Ah? ¿Así? Sí. Y no me hagas decirte por qué. Te quiero lejos de mi familia. Muy bien, pero vamos a empacar y mañana... Obviamente que esta familia no quiere que esta se vaya con este tipo. Porque este tipo es lo más grosero. ¿Ok? Se la quiere llevar a la fuerza. Es que no escuchan. ¡Sumétame! A mí no me vuelves a tocar. ¡Vamos! ¿Qué te pasa, estúpida? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué te pasa a ti? ¡Venme de mi casa! ¡Vamos! Al fin. ¿Qué te pasa a ti, hijota chica? Ahora, qué bueno que esta chica ya se está dando cuenta que no está bien vivir con un hombre de estos. Que te maltraten, chica. No, no está bien. Aléjense. ¿Ok? Yo no entiendo cómo no se dan cuenta. Hasta ahora recién se viene a dar cuenta que le agarre el brazo, que la cinche, la jaldonee. No está bien. Dios mío. ¡Vosa, no te metas! ¡Carlos! Vente, por favor. Que se vaya. No, chicos, hasta acá está el capítulo de hoy. Si quieren ver este capítulo completo y quieren ver cómo va a terminar esto, pueden entrar al link que les estoy dejando ahí abajo en la descripción. Lo va a llevar a la página oficial de La Estrella, donde subirán este capítulo completo sin mí hablando, ni reaccionando, ni interrumpiendo cada rato. O sea, sin aparecer en este cuadradito. Ya saben, el capítulo dura 42 minutos, se ve en HD, en pantalla completa. Buena calidad de audio y sin los zoom que le andan haciendo otros canales por ahí a cada rato. Como que enfocan acá y allá y allá. El capítulo se ve precioso, ¿ok? Así que ya lo saben. Entren a la descripción. Suscríbanse, compartan este video y activen la campanita. Así YouTube les avisa cuando subo video nuevo. ¡Los amo!